En Pueblo Nuevo de Cajón de Pérez Celedón ya tienen todo listo para recibir a todos los amantes del rambután, o más conocido como mamón chino. Nuevamente esta comunidad generaleña tendrá la Feria Nacional del Rambután, donde habrá venta de esta fruta y platillos derivados, deporte, actividades culturales, recreativas y más. Esta feria es organizada por la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca. Bueno, sí, ahí estamos haciendo los preparativos, la feria va a ser el 8, 9 y 10 de septiembre, estamos gestionando más parqueos porque hemos tenido las dos experiencias anteriormente con falta de parqueo, falta de espacios también para chinamos y estamos gestionando estas dos cosas. Ya logramos alquilar un lotecito ahí para poder poner más espacios para la gente que quiere ir a exponer sus productos y también estamos gestionando para que el señor presidente esté el día 8 en nuestra comunidad para esta inauguración de esa feria. La organización busca además la declaratoria de interés cultural. Ya hay varias sorpresitas ahí, vamos a estar con una parte mejor en la parte de parqueos, mejor con la parte de espacios, van a haber mucho más implementos de productores de la región, entonces creo que va a ser algo más. La idea es que año a año podamos ir creciendo con esa feria, estamos buscándola para la certificación como interés cantonal y entonces vamos para ahí. A futuro esperan una feria internacional. Tenemos una proyección para el 2020, ser no una feria nacional sino una feria internacional, ya estamos hablando ahí con gestiones con el ministro para poder gestionar y revisar algunos países como Guatemala, México y Honduras para poder estar para el 2020. El clima afectó este año la producción. Este año a nivel del cantón ha sido un poco por situación climática, tenemos alrededor de un 60% de producción, pero sí vamos teniendo como asociación en sí, tenemos una cantidad muy parecida al año pasado porque ya hay plantaciones nuevas que este año se están produciendo. Así que aparte desde ya en su agenda, porque el 8, 9 y 10 de septiembre será la Feria Nacional del Gran Bután. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!